Buenos días, aquí estamos otra vez. Hoy, señores, estamos en uno de los lugares más lindos, preciosos e increíbles de Umbria. Aquí estamos en el Egole del Nera, en ese río, como puede ver con ese color particular, ahora le voy a explicar el porqué. Estamos en Stifón. Stifón es un pueblo medieval donde viven más o menos 40 personas. Es el antiguo puerto de Narnia, porque Narnia, donde estamos nosotros, se llamaba en aquellos tiempos Narnia. El puerto era muy importante porque ese río era un río navigable. Los barcos llegaban aquí, cargaban los alimentos y otras cosas. Luego iba hacia Ostia Antiga, hacia Roma. Se conectaba con el río Tíber, que está aquí como a unos 10 kilómetros. Y todos, también los romanos, los habitantes, llegaban a Roma. Aquí estamos, mire qué belleza, porque ese agua de ese color, porque hay una reacción de los sales, de potasio, minerales, que en contacto con el agua del río crea ese color, que es realmente increíble. Increíble. Ok, listos, ahora me van a seguir, que les voy a enseñar una cosa aún más bonita. Gracias. 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 Gracias.